Barrio Nuevo Toma mi mano, sin temor a donde vamos Vamos volando, solo donde tú y yo sepamos Será arriesgado, a veces premia el corazón Y con el tiempo, un día me darás la razón Ven conmigo, si quieres solo plan de amigos No pasa nada, no me acostumbro a lo indebido Que de perderte, te juro que me da temor Pero hay cosas, que solo manda el corazón Toma mi mano, amor Que yo cuidaré de ti Que cuando sientas dolor Yo te haré sonreír En K Productions Ya tú sabes Ándale mi Leo ¡Gracias! 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 Gracias.